Salamanca recupera el legado, libros manuscritos, documentos personales, de una de sus vecinas más ilustres en el último siglo, Carmen Martín Gaite. 25 libros, 1.400 manuscritos, 4.700 fotografías, entre otros documentos. Es un legado compuesto por documentos valiosísimos. Me dicen que su valoración económica superaría el millón de euros, pero el valor emocional que tiene para Salamanca la escritora, la intelectual memorable, supera exponencialmente esa cuantificación. Estos importantes fondos, acompañados de una exposición, permanecen ya en un lugar especial, en el Centro Internacional del Español, lo que fue antigua sede del Banco de España, y dentro de estas dependencias, en el lugar más emblemático y seguro. Un lugar con cámaras acorazadas, un buen lugar para el depósito, con motivos más literarios y me permiten más románticos. La Junta de Castilla y León, propietaria de los fondos, los ha entregado en custodia por un plazo inicial de 20 años a la Universidad de Salamanca. Esta cesión es por 20 años, pero esperamos que se prolongue para siempre. Y la respuesta ha llegado minutos después. Yo creo que cuando uno habla de un préstamo de 20 años es para toda la vida, porque a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir sacar de donde está ahora mismo el legado de Carmen Martín Gaité. Así, la huella de Martín Gaité permanecerá en su casa, en su Salamanca.